Cuba Información La estrategia guerrera imperial de la OTAN, aunque adopte diversas formas, tiene siempre el mismo fundamento, el saqueo del petróleo y los recursos energéticos de aquellos países que pretenden ser independientes y soberanos. Los argumentos para las campañas masivas de desinformación que justifiquen sus letales intervenciones son, más o menos, siempre los mismos. Uno, la defensa de la democracia, una explicación cada día menos creíble. Si observamos cómo la mafia financiera impone, sin refrendo democrático alguno, políticas de saqueo, privatización y represión en estados de la propia OTAN, como Grecia, Turquía, España o Italia. Dos, la existencia de armas químicas. Fue la mentira que justificó la invasión de Irak, donde más de un millón de muertos abrieron paso al robo de sus recursos petroleros. Es la misma mentira hoy para acabar con el gobierno de Siria. Tres, la desobediencia de los tratados o acuerdos internacionales. Curioso argumento para penalizar y amenazar a países como Irán o Corea del Norte, cuando Estados Unidos o Israel han incumplido decenas de tratados internacionales o resoluciones de Naciones Unidas. Por ejemplo, el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. El siniestro guión de la intervención militar se combina con el financiamiento de las milicias armadas títeres de Occidente, con la guerra sucia y con los bloqueos económicos, que pretenden hacer insoportable la vida de la población civil con el fin de que ésta se levante finalmente contra su gobierno. Lo hemos visto en Irak, Afganistán, Libia, Siria, Venezuela y, como no, en la eternamente bloqueada Cuba. Uno se pregunta, ¿por qué la OTAN no ha intervenido en Turquía, si ya hay cinco muertos y más de 5.000 heridos por la brutal represión policial? ¿Por qué no ha intervenido para detener los constantes asesinatos de la población civil palestina por parte de las fuerzas israelíes? ¿O por qué no lanza un ultimátum a Estados Unidos, que lleva 20 años consecutivos desobedeciendo la petición expresa y casi unánime de la Asamblea General de Naciones Unidas de levantar el criminal bloqueo contra Cuba?